París, 1941 Una actriz francesa y un soldado alemán En tiempos de guerra, ellos tienen un amor prohibido Porque en la verdad, mi grande, la Francia es en guerra contra los boches Es muy normal que la dame te interese Y jugar dos juegos, no te haré contra mí, ¿no? ¿De qué te haré, mi amor? No te haré contra él solo Basada en hechos reales Arletti, una pasión culpable Jueves 16 de noviembre en Eurochannel Así que en general No es en jesu Gracias.